Felices de vivir en Fontibón y hacemos por Fontibón todo lo más lindo que es no botar basuras, cuidar la naturaleza, sembrar matas. Un saludo a la comunidad de Fontibón, pues esta es una localidad muy bonita para vivir. Me siento contento de vivir aquí en Fontibón y pues un saludo a la familia. Vive Fontibón, por una Bogotá mejor para todos.